Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Recuerden también quedarse hasta el final de este video. ¿Cuál es la telaraña que teje Venezuela y Estados Unidos? En vigente de la pandemia que sacude a la tierra hay tiempo también, energías para los juegos de guerra y dinero. Los norteamericanos han desenrollado estos días una enorme operación ofensiva acerca de las costas de Venezuela. Jamás admitiremos que los delincuentes de las drogas se aprovechen de la crisis del COVID-19. Así fue como dijo Donald Trump. Maduro por su parte denuncia la operación y desafía al gobierno de Donald Trump con la furia bolivariana. ¿Hasta dónde estarán preparados a llegar los dos? En el contexto de precariedad sanitaria y alimenticia de Venezuela, solo se pueden advertir que en un movimiento de este tipo, solo una condición. Que te importen un carajo los civiles. Mis amigos, antes de seguir con esta información, muy importante, también comentar y dejar un me gusta, el comentario argumentando frente a toda esta noticia que vamos a continuación. El me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. Desde 2014 se venían alertando sobre la difícil situación de salud pública en el territorio venezolano. El nefasto estado de las instalaciones, sumado a la dificultad eléctrica que produce apagones en diferentes zonas, la escasez de insumos, la inflación y la falta de agua ofrecen una situación de alto riesgo. Enfermarse ya era muy peligroso en Venezuela antes de la pandemia. A esto, además, hay que añadir las desbordantes estadísticas sobre economía y alimentación. Más o menos el 60% de las familias no tienen dinero para comprar alimentación. Más del 30% de la población padece inseguridad alimentaria y el 21% de los venezolanos se encuentran subalimentados. En Venezuela se mueven distintas fuerzas geopolíticas en pugna. Es hoy una frágil tela de araña sobre la cual presionan. Aún a riesgo de aumentar más la tragedia, tratando de obtener una victoria. Entre los dos países, esta nueva etapa de la crisis se ha precipitado en estos días de forma algo abrupta y confusa por momentos. El gobierno de Estados Unidos el 26 de marzo denunció formalmente de narcotraficantes a algunos de los miembros más prominentes del régimen chavista. 15 millones de dólares ofreciendo, además, una recompensa de por cualquier testimonio que conduzca a la captura y detención del cabecilla Nicolás Maduro. El mismo gobierno de Donald Trump, cinco días después, sin embargo, propuso una negociación para la solución del conflicto. ¿Qué supone la salida de Maduro y del chavismo? Presentó un nuevo plan de transición de sus espacios de poder, pero que ofrecía a cambio la eliminación de las sanciones que pesan sobre el país y sobre ellos. La reacción del régimen de Maduro como era previsible fue un rechazo inmediato al nuevo plan de acuerdos propuesto por Estados Unidos y tanto a las acusaciones de narcotráfico. Así que el comando sur estadounidense dirigió sus armamentos y sus barcos hacia las costas del Caribe. Más allá del demostrado cinismo político del chavismo y más allá de las estrategias electorales de Trump. De cara a la emergencia que vive ahora el planeta, ¿acaso es posible justificar todos estos movimientos? El chavismo denuncia que Trump pretende crear una cortina de humo, que todo es una maniobra de distracción, para desviar la atención que hay sobre la crisis de la epidemia que pasa en los Estados Unidos. Mientras internamente, en el lapso de unos días endurece la represión, detuvo a cinco allegados a Juan Guaidó y, en caso de una invasión, amenazó a los desconformes que estaban contra ellos. Su equipo y Maduro están acostumbrados a resistir. Los intentos de quebrar el control chavista de los militares ya han fracasado anteriormente el fantasma de una intervención. La asesoría cubana y la falta de escrúpulos a la hora de enfrentar la presión internacional son grandes ventajas. Por su parte, el liderazgo opositor, cada vez más diezmado y debilitado, acorralado de su propia división y por los ataques del chavismo, parece haberse resignado a trabajar bajo la iniciativa estadounidense y la tutela. Guaidó ha compaginado su acuerdo con todas las recientes actividades de Donald Trump. Todo esto despierta y refuerza otra vez devuelve el conflicto y la narrativa chavista de los códigos de la ofensiva fría y las estrategias. Un juego de ajedrez en el Caribe de nuevo. Solo que ahora el tablero está infectado y es muy frágil, débil, quién sabe cuánto soporte. Sin duda, Venezuela está mucho menos preparada que el resto de las naciones del continente para enfrentar la pandemia de coronavirus. Una de las medidas más eficaces hasta ahora del chavismo contra la pandemia ha sido la censura. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, mientras se viste de médico, detienen a reporteros para dar los partes oficiales de los supuestos éxitos sanitarios del gobierno y los cuerpos de seguridad reprimen a los defensores de derechos humanos. Sobre la situación de la pandemia en el país, por darla a conocer información, el periodista Darvinson Rojas pasó 12 días secuestrado por las Fuerzas de Acciones Especiales, los llamados Faes. Forma parte de un método. Esta actitud no es nueva. El chavismo negó por mucho tiempo la existencia de una crisis socioeconómica en Venezuela. Basta recordar, varios voceros llegaron a afirmar que no había problemas, que no había escasez en el país ni pobreza. Una ficción conspirativa, que todo era un invento mediático. El chavismo solo aceptó en Venezuela que había una crisis humanitaria cuando pudo culpar de ella a los Estados Unidos, que ahora se comporte de la misma manera, no es desechable la hipótesis. Podría reconocer la terrible tragedia que puede azotar el país y aprovechar la coyuntura. Entonces, así que más visible frente a las costas, ya tiene a un culpable. Para enfrentar el aburrimiento, cuando yo era niño, mi padre nos enseñó un divertimiento musical y verbal. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar a una camarada y seguía entonces. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña y así podían gastarse las horas sumando paquidermos hasta el infinito. Pero los juegos de ofensiva reales no ofrecen, como los juegos verbales, las mismas garantías. ¿Hasta dónde Donald Trump y Maduro están dispuestos a llegar? ¿Y debe hacer puede, entonces, atender también sus propias emergencias de salud? La comunidad internacional dedicada legítimamente es necesario. Desde todos los sectores, fuera del país y dentro, hagan un pacto frente a la emergencia de hacer esfuerzos para que los actores políticos den todas las condiciones del caso. La vida de la población debe ser lo primero. Lo que puede suceder en las próximas semanas en el país es desastroso. Venezuela no puede seguir siendo la tela araña. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden también compartir este video a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Twitter para hacer viral esta información. Es muy importante que esto el mundo lo conozca. Recuerden también dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los ochentas, el tema de Panamá, en el cual es un personaje que haya usurpado los poderes de un estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años ochentas y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela, de la región, pero de los Estados Unidos. Por lo cual el presidente decidió, muy consistente con su visión, de lo que Estados Unidos ha usado y gastado mucho capital y activos norteamericanos en sitios muy lejos, sea el Medio Oriente, sea Asia, etc. Y sin embargo, tenemos aquí una amenaza a las vidas de los norteamericanos, a la seguridad de nuestros vecinos y nuestros aliados democráticos, que francamente merece la atención y merece los activos para poder representar y confrontar este reto que hagamos a cabo. Cuando el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos dice que estamos en guerra contra los carteles de la droga, eso significa efectivamente estamos en guerra contra el cartel de Sinaloa y también el cartel de los soles en Venezuela. Entonces Maduro podría enfrentar consecuencias como las que vivió Noriega. Mire, aquí hay una coyuntura muy importante para Nicolás Maduro. Nuestro deseo para Venezuela ha sido y sigue siendo una transición pacífica y democrática. Y por eso nuevamente el Departamento de Estado esta semana le ha dado una propuesta, una iniciativa diplomática, lo cual yo pienso que es muy generosa, a lo mejor hasta demasiado generosa, para que pueda haber una salida democrática y pacífica. Nicolás Maduro actualmente y aquellos a sus alrededores están en una coyuntura. Y esa coyuntura es o cooperación o confrontación. Y creo que el sentido común, he oído en los últimos días mucha bravuconería y ostenticidad, hablando mucho sobre mensajes, etcétera, desde Venezuela. Pero es el momento no de bravuconería, es el momento de sentido común. Y el sentido común dicta que nadie que se haya históricamente confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Sin embargo, hay una salida buena, pacífica para todos si existe la cooperación. Nuevamente, la confrontación haya sido Manuel Noriega, haya sido Pablo Escobar, haya sido fin de cuentas.